Bien, para ir hacia la parte final de esta clase 27 de Filocalía, en base a textos del abate Filemón, o mejor dicho, de lo que sus discípulos nos cuentan de él, vamos a tratar de seguir esbozando una síntesis de lo que Filocalía, en su conjunto, nos enseña para nuestra práctica espiritual. Quisiera aclararles antes que hay algo que atraviesa todos los textos de los monjes filocálicos, que como ustedes saben, son aquellos que aman la belleza. Filocalía es amor a la belleza. Y por supuesto, para ellos, la suprema belleza es Dios. En definitiva, es amor a Dios. Este supremo deseo. Les decía, van a encontrar en Filocalía monjes que se ubican del lado de la lucha y otros que se ubican del lado de la entrega. En otros términos, algunos de ellos encontraban en la ascesis de la voluntad, en la determinación firme, en la práctica rutinaria o rigurosa de vigilias, salmodias, postraciones, ayunos, oraciones y demás, encontraban en esta lucha la escalera de ascensión hacia la oración pura o la unión con Dios. Y hay otra vertiente de filocálicos, más apegados a la versión del pseudo-dionisio, a la vía apofática o teología negativa, que radicaban toda su ascética, es decir, su práctica del ascenso, en una entrega, en un abandono. Primero, los primeros eran los laboriosos, los trabajadores del espíritu. Los segundos eran los que practicaban la gran vacación, ese vaciamiento, vaciamiento de todo lo conceptual, de todas las tareas, de todos los conceptos que los dejaban en una nada. En un ser, ellos, nada. Y en este abandono y sumisión a Dios, encontraban lo mismo que aquellos otros pretendían alcanzar mediante la voluntad, mediante las fatigas de la ascesis. En esto, como en todo, las cosas dependen de la persona, de quién se trata, del temperamento, de la biografía, de las particulares circunstancias y del momento espiritual. Entonces, no podemos adherir, a priori, a una u otra de las vías, sino considerar lo que puede ser de utilidad para nosotros, que en general va a ser una mezcla de estas dos posturas. Yo les voy a dejar, como les decía, escaneado el texto que los discípulos escriben sobre el Abate Filemón, voy a abarcar ahora cuatro o cinco puntos que he extraído de este texto, que como les dije, y les reitero, ahora está, desde la página 365 hasta la 378 del volumen segundo de Filocalía. El mismo volumen donde nos encontramos a Máximo el Confesor, Las Centurias de la Caridad y demás. Ustedes van a ver en el texto que se utiliza un lenguaje literario muy propio de la época y de estos entornos monásticos, en el cual se situaba a un discípulo que acudía en ayuda, en pedido de ayuda, perdón, a un maestro espiritual. Esto era, cuando digo que era un estilo literario, me refiero a que no se transcribían en sí escenas verídicas, cien por cien, sino que se ambientaba una situación a los fines pedagógicos. Por ejemplo, ustedes van a ver que llega el discípulo, se arroja a los pies del maestro y le dice, enséñame cómo he de ser salvo, cómo me he de salvar, cómo alcanzaré la salvación. Esto de arrojarse a los pies simboliza la sumisión, la obediencia con la cual el discípulo se acercaba al maestro, al padre espiritual. Y su pedido de salvación simboliza también ese objetivo único, el propósito único mediante el cual después se iba a concentrar toda la ascética del discípulo. Esto se usaba en diferentes siglos, en estas eremías, en estos desiertos o monasterios al aire libre, donde se reunían en una vida semieremítica muchos de estos monjes que son reseñados en Filocalía. ¿Qué le dice el abate Filemón a sus discípulos? Les dice, no has perfeccionado el deseo de Dios. Fíjense, esta es una enseñanza que nos ayuda a sintetizar Filocalía en la misma vena de lo que venimos haciendo en esta clase. Cuando el discípulo se queja o lo interpela de que no logra superar algunas de sus numerosas pasiones, el abate Filemón le dice, no has perfeccionado el deseo de Dios. Esto se ha visto en otras clases. Es decir, cuando el deseo de Dios no es supremo, no abarca la casi totalidad de mis deseos, es muy difícil que las fuerzas psicológicas y físicas del discípulo se encaminen en pos de esta ascensión, de esta ascesis. ¿Cómo se hace para que el deseo de Dios crezca o sea el único deseo, o el más grande? Cuando se ha tomado conciencia de la fugacidad del resto de los propósitos. Cuando a la vez se recuerda constantemente la presencia de la muerte, de la finitud. Y cuando también se ha adquirido una conciencia del pecado, de la bajeza o de nuestra impotencia para actuar como queremos. Estas tres características resumen un poco la actitud adecuada del discípulo ante el maestro espiritual en Filocalía. ¿Cuál es la meta o el centro de la enseñanza que el Abate Filemón y la mayoría de los maestros espirituales de Filocalía tratan de inscribir en el alma del discípulo? ¿Qué es lo que se pretende alcanzar? Ni más ni menos que la impasibilidad del alma. Esa característica que la hacía impenetrable a la influencia de cualquier circunstancia. Si ustedes quieren saber qué pretendían los filocálicos, acuérdense de esta palabra, impasibilidad. El impasible es el que no puede ser afectado por nada. La impasibilidad tiene una característica que es la solidez. Y la palabra sólido, etimológicamente hablando, significa lo impenetrable, lo macizo, lo que es indivisible. Es como un granito. Es una entidad que no puede ser atravesada. Entonces la impasibilidad del alma surge cuando la unión con Dios es tan intensa, tan frecuente, tan firme, que nada de lo que ocurra puede modificar el estado de ese ánimo, de esa persona. Pero examinemos mejor, yo trato de sintetizarles un poco lo de Abate Filemón. No son muchas páginas, así que seguramente lo podrán leer con detenimiento, van a tener el tiempo. ¿Cómo se torna impasible el alma? ¿Cómo se hace para que el alma no se venda, no se corrompa, no sucumba ante las delicias aparentes de los placeres de los placeres de la carne? Que sería lo que atraviesa también toda Filocalía. Filocalía nos dice, el problema con el cuerpo no es que sea malo en sí mismo, sino que nos seduce. Y al seducirnos el cuerpo, nos olvidamos de lo importante. Perdemos la atención, caemos en la negligencia. Y cuando se cae en la negligencia, los soldados nos invaden la fortaleza. ¿Cómo es que el alma se torna impasible? Cuando tiene, cuando posee ya la suma de los bienes. Es decir, si yo soy muy millonario, si soy un multimillonario, tengo miles de millones, no me va a seducir que me ofrezcan un millón, diez millones, esta casa, este auto, este bien. Porque ya lo tengo todo. Me sobra. Estoy, en ese sentido, digamos, ebrio de plenitud. Cuando el alma se encuentra llena de Dios, es impasible. De lo cual se deduce, y a esto, ad escribo, que no es la lucha constante, lo que brinda la impasibilidad, sino la plenitud del alma. Y esta plenitud parece volverse segunda naturaleza, o una costumbre, cuando nos sentimos llenos de la presencia de Dios. la presencia de Dios, y específicamente en Filocalía, se manifiesta como una irrupción de lo sagrado en la vida del monje. El monje tiene, el hecicasta, un antes y un después. El antes es la lucha, la búsqueda, el deseo, la ascética, el esfuerzo, la laboriosidad para cultivar la mente y el cuerpo. Y en eso cumple un papel importante la oración continua, o la búsqueda de la oración ininterrumpida del nombre de Jesús. Pero hay un momento que atraviesa la vida del monje, que lo transforma por entero, y que no depende de su laboriosidad, depende de la gracia, es gracia pura. Puede colaborar este vaciamiento, este dejarse estar a la providencia de Dios. Pero en algún momento, más tarde o más temprano, de esta carrera ascética de ascensión, lo sagrado viene a irrumpir, invade la vida del monje. Y éste se encuentra a partir de ahí presa de la luz, está iluminado, empieza a mirar al mundo con los ojos de Dios. O como dice algún filocálico, Dios mira a través de mis ojos, las mismas palabras de San Pablo, cuando decía, no soy ya yo,